Isabel. Pablo. Pablo. Sergio. Nacho. Nacho. ¿Estáis aquí para ver quién sabe más del Valencia? ¿Sois muy del Valencia? Sí. ¿Cuánto del Valencia sois? Muchísimo. ¿Muchísimo? ¿Cuánto es muchísimo? Así es muchísimo. De aquí al infinito. ¿Eso es muchísimo? Sergio. ¿Tú cuánto de Valencia eres, Sergio? De ganar pequeño. ¿Sí? Nacho. Yo desde hace tres años. Cuando tenía tres años soy de Valencia. Joder, es más valencianista. Es que el estadio. Hablando del estadio. ¿Cómo se llama el estadio de Valencia? El Mestalla. Mestalla. Bien. Isabel, ¿cuál es tu jugador favorito? La razón es. Así ya. No has dudado, ¿eh? Sin aire. ¿Y el segundo favorito? El segundo en Gameiro. Vale. ¿Tú qué dices, Pablo? Dani Parejo y Gameiro. ¿Sergio? Dani Parejo y Ferran. A ver, me gusta. ¿Y tú qué dices, Nacho? Parejo y Cidia Sen. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién es el capitán del Valencia? Dani Parejo. Pues ha sido rapidísimo, Pablo. Dani Parejo. Muy bien. Muy bien. Esta es más complicada esta pregunta. ¿Qué jugador del Valencia marcó el segundo gol en la final de la Copa del Rey? Atención. A. Condogbia. B. Gallá. C. Rodrigo Moreno. A Rodrigo Moreno. Empate. Yo creo empate. Ha habido una respuesta conjunta ahí. Siguiente pregunta. Esta es una pregunta musical. Como en la voz, ¿vale? Me doy el botón y me giro. ¿Quién sabría cantar el himno del Valencia? A la voz, 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 a la voz. Bien, muy bien. Habéis demostrado, chicos, que sabéis mucho del Valencia, así que os merecéis un premio. ¿Os parece bien? ¿Sí? Tenemos unos regalitos navideños para vosotros. ¿Qué le faltaría a la camiseta? ¿Firmar? ¿Firmarla? ¿Puede ser? No sé. ¿Tú crees que podrían, la magia de Navidad, traer unas firmas a las camisetas? No, es que no. No lo sé. Yo creo que sí. Sí, podría ser. Podría ser. Bueno, pues, a ver, cerrad los ojos. Hola. ¿Qué tal? ¿Creen que os la firmemos? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!